¡Suscríbete al canal! En la agencia de Darío, en la 7P1, así que bueno, y ahora con muy buenas expectativas para el Telebingo de Diciembre, del 29 de Diciembre. Sí, exactamente, ya están en toda la agencia de la provincia y en la agencia que corresponde a nuestra zona, zona noroeste, ya están disponibles para la venta. El otro día estuvieron los vehículos acá en la ciudad para mostrarlos, así que bueno, con buenas expectativas, tenemos un mes y medio de venta, así que bueno, ojalá que también que los premios queden acá en la zona. Recordar que el cartón está a 3.000 pesos, que son 8 rondas y el premio mayor son 10 millones de pesos, libre de impuestos para el ganador. Es siempre un beneplácito entregar premios, ya estamos medio acostumbrados a este tipo de situaciones que son realmente gratas. En este caso una vecina de Lago Rosario, muy feliz, muy contenta porque obviamente a todos les ayuda un premio de esta magnitud. Así que esperando también el futuro del Telebingo de Navideño, que es realmente súper extraordinario. Ya tenemos una cantidad importante de billetes encargados, así que con mucha expectativa, esperando que los 10 millones caigan en Esquel o acá algún vecino de la zona. Sí, tenemos vendedores en toda la comarca, llegamos hasta Paso de Indios y bueno, estamos trabajando a full con este rubro que nos brinda la Lotería del Chubut. Y bueno, no nos sorprende que esta premiación de Navidad sea realmente súper extraordinaria. Sí, sí, claro, porque la gente ya entra a señarlo con un poquito de platita, ya lo seña, lo elige, siempre hay combinaciones, ya hay un número de cartón, ya hay una cábala, ya hay vecinos que, los vecinos ahí de la cuadra que se juntan para comprarlo, para señarlo. Así que es con mucha expectativa que estamos aguardando el sorteo ya del 29 de diciembre. No, yo te digo que viene excelente porque lo pusimos a la venta y el mismo día ya no solamente vendimos, sino que la gente entró a la agencia a señar, a guardar, a elegir su billete.